Es un momento de que el equipo consiga un triunfo, más aquí en casa con nuestra gente, entonces habrá que hacer un buen juego el día sábado. No, siempre hay formas. Yo creo que hay que ganar jugando bien, que el equipo retome eso que venía haciendo anteriormente, afinar detalles que por ahí todavía nos están costando defensivamente y ofensivamente, entonces no es ganar como sea, es ganar bien. No hay presión porque no se ha comenzado bien, no es lo que el equipo buscaba, pero obviamente también sabemos que si jugamos con presión las cosas no salen bien, entonces sí sabemos que tenemos que ganar, pero tenemos que hacerlo jugando bien. Por ahí han sido detalles defensivos lo que nos han costado, nos hemos dado cuenta que no nos podemos equivocar porque se convierte la jugada en gol, entonces eso no lo podemos permitir y nos hace falta ser más contundentes. También crear más oportunidades de gol. Yo creo que en sí más que nada es eso, que el equipo tiene que afinar esos pequeños detalles que al final de cuentas se ven reflejados en el marcador. Pues obviamente necesitamos que todos en el equipo estén al 100% para aportar. Yo creo que sin duda un equipo que por ahí no está al 100% se ve reflejado en la cancha, entonces el equipo necesita de todos y sabemos lo que nos estamos jugando, entonces cada quien tiene que poner su granito de arena.